Este lunes, Donald Trump y Vladimir Putin ingresaron en la histórica lista de conversaciones entre líderes estadounidenses, soviéticos y rusos, efectuadas durante y después de la Guerra Fría. El encuentro se llevó a cabo en Helsinki, Finlandia, y representa la primera reunión oficial desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Sin embargo, desde 2014, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han deteriorado considerablemente debido a la intervención rusa en Ucrania y la consecuente anexión de la península de Crimea a Rusia. Lo anterior, desencadenó una serie de sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países que, hasta el momento, continúan en vigor. Asimismo, la diferencia de posturas respecto a la Guerra Civil Siria contribuyó a un mayor deterioro en las relaciones. La capital de Finlandia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, acapararon la atención de la prensa mundial ante su primera reunión bilateral. Sin embargo, el encuentro no llegó en su mejor momento. A productive dialogue is not only good for the United States and good for Raza, but it is good for the world. Almohadilla Helsinki 2018 pic.twitter.com barra q2i1 phm9o. Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, julio 16, 2018 Las relaciones entre Washington y Moscú se deterioraron desde el comienzo de la administración Trump debido a las acusaciones de interferencia rusa en la campaña estadounidense de 2016, Rusia siempre negó toda responsabilidad. Asimismo, Estados Unidos y sus aliados europeos acusan a Rusia de apoyar militarmente a los separatistas prorrusos en su conflicto con las fuerzas de Kiev en el este de Ucrania, algo que Moscú ha desmentido constantemente. En este caso, Trump ha sido ambiguo y evasivo en sus declaraciones de marzo sobre la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea, en un discurso muy firme sobre las nuevas armas invencibles, hipersónicas o submarinas, desarrolladas por su país. Por otro lado, los ataques de Estados Unidos y sus aliados contra el régimen de Damasco en abril de 2017 y en abril de 2018, tras los ataques químicos imputados a las fuerzas de Bashar al-Assad, causaron molestia en Moscú. En febrero, varios mercenarios rusos que combatían con las fuerzas de al-Assad murieron en los bombardeos que realizó Estados Unidos en Siria. Washington redujo su implicación en el conflicto sirio al concentrarse en Estado Islámico y dejando el campo libre a Moscú, que interviene militarmente a favor del régimen desde septiembre de 2015. Igual rather take a political risk in pursuit of peace, tanto risk peace in pursuit of politics. Almohadilla Helsinki 2018 pic.twitter.com barras del golpe. Donald J. Trump, arroba real Donald Trump. Julio 16, 2018 Otra de las principales tensiones corresponde a la decisión unilateral de Trump de salirse del acuerdo nuclear iraní de 2015 e imponer nuevas. Rusia, como aliado de Irán en Siria, pidió a los europeos defender sus intereses sobre este asunto frente a Estados Unidos. Asimismo, en marzo Washington impuso sanciones económicas ya existentes a ocho empresas rusas, y participó en una inédita ola de expulsiones recíprocas de diplomáticos. Aunque algunos oficiales estadounidenses han afirmado que el secretario de defensa, Jane Mattis, no descarta reunirse por primera vez con su homólogo ruso, Sergei Soiku. Algunas fuentes afirman que Mattis no estaría buscando activamente un encuentro con Soiku, pero sí está dispuesto a llevarlo a cabo. Finalmente, pese al encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump el pasado lunes, durante una reunión con miembros del Congreso en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense rechazó la posibilidad de levantar las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Con información de BBC, La Nación y la Jornada Foto, Twitter, arroba Putin, guión bajo en, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments